Empieza a grabar, está en el arranque. Bueno, buenas tardes, buenas tardes para todos. Es un gusto volver a estar de nuevo con ustedes. Un poco he hecho la introducción recién, pero les cuento que lo que estaba haciendo era una pasantía científica en donde recorrí tres países y cuatro universidades y en realidad después aparecieron circunstancias muy particulares. Estuve en Costa Rica y en Costa Rica me llevaron por distintas sedes, así que di la charla en Costa Rica en cinco o seis sedes de la Universidad Estatal a Distancia. Después pasé a la Universidad de Chiriquí en Panamá y ahí también me llevaron a las sedes a dar charlas, pero a su vez di charlas en la Universidad Latina y en la Universidad de Oteima. Y bueno, el día 27 tenía que viajar a Cuba y el huracán justo pasaba ese día por un sector de Cuba. Los vuelos estaban suspendidos. Me quedé un día en Panamá y viajé al día siguiente. Llegamos con una lluvia torrencial ya con la cola de la tormenta. Y bueno, le digo la verdad, era penoso ver los hermosos árboles que habían a lo largo de todas las rutas en la Habana, volcados, caídos, arrancados, digamos. Algunas palmeras, árboles frondosos, hermosos, caídos al lado de la ruta. Y bueno, y había afectado a todos, afectó a toda Cuba. Lo más grave fue que se quedó sin energía toda Cuba. Entonces había que empezar a reponerla recién el 29, que yo estuve ahí el 28, recién el 29, lograron reponer en la zona que yo estaba, pero en el resto del país de a poco se ha ido a habilitar. Y bueno, eso hizo que la actividad que yo tenía que hacer en una de las universidades se suspendiera, porque en ese sector se había caído inclusive la antena de telefonía y no había energía. Entonces suspenden las actividades en la universidad y suspenden el congreso que se hacía en el centro de convenciones. Así que bueno, me dediqué esos 15 días a recorrer la Habana. Y bueno, 8 kilómetros, 9 kilómetros, hasta 17 kilómetros me he caminado por día conociendo la Habana por dentro y conociendo todo camino que había, lo he recorrido. Después estuve en Ciego de Ávila, di 5 conferencias en la Universidad de Ciego de Ávila y me invitaron luego a un congreso en Cayococo, en donde el conferencista principal estaba enfermo y como me habían visto dando las conferencias ahí en la Universidad de Ciego de Ávila, me invitaron a que abriera el congreso y a que diera la conferencia de cierre también. Así que estuve muy conforme y terminé todo el periplo con al menos dos días de playa que no había ido de ningún lado, excepto una o dos horas ahí en Costa Rica que estuve en la playa. En el resto todo fue trabajo. Bueno, esto era para darles una introducción. En Cuba había telefonía celular, tenía un número de Cuba, yo tenía datos, no era caro, pero por supuesto como la energía venía y volvía, venía y volvía, no había continuidad en la señal. Cuando tenía señal había datos, pero como cada tres horas se cortaba, teníamos algunas dificultades en ese aspecto. Por eso es que decidí suspender todo y más vale esperar 15, 20 días a que llegara a mi tierra y empezáramos las actividades. Hecha esta introducción y pidiendo las disculpas del caso, les cuento qué es lo que vamos a hacer. Ahora yo he unificado todas las actividades. ¿Qué significa esto? Todo lo que iba a hacer en Panamá y en Costa Rica dentro de la diplomatura, lo voy a dar en una sola videoconferencia para todos. Y ya he unificado todas las actividades que tienen en todos. Quiere decir que en este momento las dos diplomaturas van en paralelo. Les estoy colocando materiales adicionales. Todavía no coloco evaluaciones. Y aquí les quiero contar algo. Dentro de las evaluaciones que les voy a poner, voy a utilizar algunas que ya hice en la cohorte anterior. Como no he experimentado con eso, yo voy a poner una de las evaluaciones, que ya he puesto una de las evaluaciones, que es aquella que permite que usted cambie de nombre dentro del Classroom para que me pongan el mismo nombre que va a aparecer en su certificado. O sea que después les voy a mandar un formulario también, pero por ahora que pongan ese nombre para yo poder llevar el registro y que tengan el mismo nombre con el que van a tener el certificado, que lo tengan como usuario dentro del Classroom. Les he puesto ahí una actividad. Lo único que hace esa actividad, que es Edpuzzle, esa herramienta me permite a mí verificar si usted ha visto el video. Por supuesto, esa herramienta permite que uno también haga preguntas y que en función de sus preguntas, yo apruebe o no apruebe la actividad. En este caso, lo único que he habilitado, lo único que he habilitado es la posibilidad que usted lo mire, porque la herramienta me permite saber si usted miró el video, si lo completó y si respondió todas las preguntas. No hay preguntas, solamente yo voy a verificar si lo han visto, pero eso es una práctica. Entonces, la idea es que yo me voy a dar cuenta si usted miró o no miró ese video y, por supuesto, actúe en consecuencia de lo que dice el video. O sea, cámbienme el nombre y póngame el nombre con el cual usted va a recibir su certificado. O sea, yo tengo aquí los nombres de Zoom que no es el nombre que ustedes tienen en Classroom. Entonces, el nombre de Classroom tiene que responder al nombre con el que van a tener el certificado para que me sea más fácil, por supuesto, luego el proceso de edición y de emisión de los certificados. Dicho esto, lo próximo que les voy a contar es qué es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes ya vieron un poquito de introducción a lo que es hipermediación pedagógica, vieron un poquitito de lo que era contentitud. Les he compartido algunas de las conferencias internacionales que yo he estado dictando que tienen contenidos que tienen que ver con esta diplomatura y entre esos elementos que le hemos dado, le hemos dado algunas charlas que tienen que ver con hipermediación pedagógica, lo que tiene que ver con contentitud, lo que tiene que ver con cómo unir todo eso y les he puesto un videíto en donde explico lo que es Medive, que es la metodología de diseño hipermedial de videos educativos. Esa metodología no es ni más ni menos que seguir un conjuntito de pasos muy simples para que usted documente lo que quiere hacer como video. ¿Qué video vamos a hacer? Uno de tres a ocho minutos que tenga algunos contenidos que a usted le interese profundizar. No es necesario que haga una materia, tiene que ser un concepto, algo corto, porque no tenemos tiempo de hacer un video de una hora, dos horas, o tres horas explicando todo un tema, sino solamente algún concepto, algo que a usted le interese magnificar. ¿Cómo es el proceso? Definimos qué quiero hacer, definimos con qué lo vamos a hacer y definimos cuál es la secuencia pedagógica que ese contenido que usted quiere mostrar va a servir para que el alumno lo apropie. Entonces, lo que les voy a enseñar es a llenar la plantilla que está disponible. Paso uno de la plantilla, usted la tiene disponible, bájela en su computadora, tiene que bajar esa plantilla en su computadora. Bajada en su computadora, ahí la procesa y la trabaja y cuando la termine de trabajar va a haber una actividad que dice suba la plantilla pero eso va a estar como en la clase 8 más o menos. Así que por ahora baja la plantilla y empieza a trabajar en las cosas que ahora le voy a comentar. Voy a compartir la pantalla para que vean cómo es la plantilla que vamos a trabajar. A ver, permítame. Ahí está. Ustedes, por favor, díganme, están viendo la plantilla seguramente, eso espero. ¿La ven? Sí, correcto. Perfecto, listo. Lo primero que vamos a ver en la plantilla es que tiene tres pestañas en la parte inferior. En esas tres pestañas hay una primera que se llama dominio. Y aquí fíjense qué simple que es lo que vamos a hacer aquí. En este dominio, donde dice título, elija un título para ponerle a su video educativo. Tiene que ser un título medianamente marquetinero, algo llamativo, algo que explique lo que vamos a hacer. Pero aquí le pido que usen un poco de creatividad. No me pongan que van a ser integrales dobles, por ejemplo, análisis matemático, o matemáticas. No, hagan un título, busquen un título que cuando un alumno lo mire, tengas ganas de ver, o la matemática como nunca la viste, por ejemplo, algo que sea ingenioso para que el que lo esté mirando o el que vea el título diga, a ver qué es esto. Después escriben, fíjense que estoy poniendo del lado izquierdo está el elemento y del lado derecho es donde tienen que completar. Después ponen, después del título ponen una descripción general con sus palabras. Ustedes con sus palabras ponen qué es lo que quieren lograr en ese punto. Después van a poner debajo los objetivos a alcanzar. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo un video educativo que tiene un determinado contenido y que yo espero que el alumno cambie cuando está de este lado, ese cambio me permite que responda a los objetivos que usted como docente colocó. ¿Qué significa esto? Yo les puse unos materiales que tienen que ver con taxonomías de Bloom. Las utilizan muchísimo en casi todo el mundo, usan estas taxonomías que son aquellos verbos que definen qué nivel de la inteligencia usted quiere conseguir que los alumnos avancen en este tema. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo empiezo a trabajar lo que voy a hacer es buscar dentro de las taxonomías aquellos verbos que definan las actividades que a mí me interesan. ¿Qué es esto? Yo busco si quiero que recuerde y bueno, pongo el verbo que diga que debe recordar tal contenido. Si yo quiero que haga cosas tendré que hacer un contenido de forma tal que ese alumno logre aprender a hacer cosas. Entonces, pónganse el objetivo de leer las taxonomías. Yo le he puesto varias taxonomías ahí por varios autores a los efectos de que ustedes evalúen un poco este material. Si ustedes son docentes se van a dar cuenta muy rápidamente qué es lo que tienen que poner. Ahora, si trabajan con competencias, bueno, ponen ahí la competencia que ustedes esperan lograr. El otro punto es el perfil del alumno y en este caso ponen la edad promedia de ese alumno. ¿Sí? A los efectos de decir, bueno, está bien, aquí hay una edad de 15 años, 20 años, ¿y por qué me sirve esto? Y porque de esa manera yo lo que voy a hacer es tratar de encontrar en estos alumnos, o sea, encontrar en las imágenes y en los materiales que voy a buscar, voy a buscar el perfil para ese tipo de alumnos con el que estoy trabajando. El otro tema tiene que ver con las palabras claves. ¿Qué es eso? Y cuando yo hago un video, yo pongo ahí las palabras claves con las cuales yo pretendo que después se ha encontrado ese material. Ahí, entre las palabras claves puede estar sus datos, el área temática, puede estar el área temática, sería matemática, física, química, pero alguna palabra clave que define el contenido. Tiene que ponerme también los autores y tiene que poner el área temática. Todo esto son etiquetas que nosotros las vamos a agregar cuando hagamos con su video un objeto virtual. Así que esto hace falta. Y por supuesto el mail luego. Definido esto que es lo más grave, lo más fácil del proceso, definido esto, ahora viene lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es? Ir a recursos. Yo les he puesto, vamos a recursos, ahí está. Yo les he puesto unos videos de un colega, amigo mío que es José, que él explica muy bien cómo hacer búsqueda y cómo explotar muy bien el tema de búsquedas, cómo facilitar la búsqueda de contenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora ustedes me van a disculpar, pero lo que nosotros hacemos aquí es un método que en la Argentina le llamamos potosilla, que es la sentadera, ponerla en una silla, ponerse en internet y buscar recursos digitales para poder hacer el video. Esos recursos digitales, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a sentar con la idea clara de lo que quiero hacer y empiezo a buscar en internet recursos. ¿Qué es esto? Cualquier cosa que yo encuentre del área temática con el que yo voy a hacer el video, yo lo empiezo a buscar. ¿Y qué hago? Pongo aquí el primer recurso que encontré, supongamos, una foto. Aquí digo que es una foto, explico algo de qué es lo que, y si la bajo a la foto, pongo aquí donde la almacené, aquí sugerimos que utilice que utilicen Drive, pero si no en el disco en donde lo colocó. Entonces, con esto ya estoy empezando a trabajar en ver con qué cosas voy a trabajar. Si supongamos encuentro un video y el video lo veo muy largo, no importa, es un recurso, de ese video quizás tome un trozo del video y lo inserte en el video mío. Estamos bien. Entonces, ¿qué hago? Busco elementos. Ah, este tema de Potosilla que le decíamos nosotros, yo sé que allá en el Caribe le llaman horas nalga. Entonces, es ponerse sentadito en la computadora y hacer búsqueda. Tengo, ven cuando me aparece un mensaje de que Internet es inestable, así que ustedes me paran. Si algo no les llegó, me paran para yo repetir, por favor. Entonces, busco un recurso, busco un video, busco textos, busco mucho, no importa que me pase, no importa que ese no lo vaya a usar después porque no lo sé todavía. ¿Por qué no lo sé? Porque mientras estoy haciendo una búsqueda detallada y encuentro material, se produce un fenómeno espectacular que se llama el aprendizaje por comparación. O sea, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo voy a hacer algo sobre el teorema de Pitágoras y empiezo a encontrar con teorema de Pitágoras muchas soluciones de cómo otros han hecho o videos educativos o páginas web educativas o han hecho un PDF explicando el teorema de Pitágoras y usted se va a dar cuenta que hay un montón de recursos y un montón de personas que han intentado hacer lo que usted está haciendo. Entonces, le va a dar idea y le va a aumentar la creatividad porque usted va a ver que este lo hizo así este otro lo hizo así este otro lo hizo así de este puede usar este pedacito de este otro y aquí se produce este fenómeno de apropiación. Todo lo que encuentre y que le parezca interesante lo baja y lo coloca en un directorio por supuesto lo documenta aquí y lo pone en donde lo ha guardado si lo pone en Drive dice donde está en Drive si no lo pone en Drive ponga la dirección de Internet donde está porque cuando vamos a hacer el video lo vamos a tener que bajar desde ahí para ponerlo en la secuencia que vamos a armar luego. Bien, alguien me va a decir bueno, pero yo quisiera hablar algo. Muy bien, la clase que viene ya les voy a poner un video hecho por Michelle Ramírez en donde explica cómo actuar en cámaras para convencer qué cosas intervienen en donde intervienen los ojos intervienen las cejas intervienen la manera en que ustedes se están expresando y de esa manera la gente va va aprendiendo. Y si no sé bajar el video que me gusta aquí hay alguien que me pregunta eso bueno lo que vamos a hacer es aprendizaje colaborativo qué significa eso que cuando usted tenga una duda cuando usted tenga una duda lo único que tiene que hacer es poner la duda en el grupo porque el aprendizaje es colaborativo entonces usted qué es lo que hace poner eso cómo bajo un video les explico una forma muy fácil si usted tiene un video en YouTube le pone delante de donde está YouTube le pone la letra SS y con eso le da Enter y solito aparece ahí cómo lo puede descargar y hay más herramientas para bajarlo entonces si no sabe bajarlo pregunta cada duda que tenga pregunta y la pregunta ¿dónde? en el grupo porque en el grupo hay un montón de gente muy capaz que le va a ayudar o sea si me preguntan todo a mí a lo mejor yo me demoro pero si le preguntan a alguien en el grupo alguien le va a dar una mano así que el tema es que entre todos colaboramos y ayudamos a cómo se hace la bajada de una bueno de una foto es muy sencillo es botón derecho y ya está pero si hay que bajar un video hay algunos métodos si el video está en YouTube si el video está en Facebook hay herramientas que permiten bajar el video de Facebook y así siguen así que no se preocupen por eso lo único que tienen que hacer es preguntar bien ya terminé de bajar bajé muchísimo material mucho más del que posiblemente necesite entonces ahora me voy a la otra etapa que se llama secuencia esta etapa es una etapa muy sencilla que es decir de la planilla anterior qué recurso voy a usar digo aquí lo vuelvo a describir y digo cuántos segundos quiero que aparezca si no sé al principio porque digo bueno no sé si voy a usar 5 segundos 8 segundos 15 segundos no ponga nada por ahora pero cuando ya lo empiece a editar se va a ir dando cuenta de qué elementos tiene que poner aquí y ahí va colocando usted estimativamente esto no es tan importante al principio porque lo que sirve para tener una idea entonces usted después suma los segundos que pensó y dice bueno estoy llegando a los 4 minutos 5 minutos es como para tener una idea pero cómo hago esto la secuencia es cualquiera de los recursos que hice en la plantilla anterior lo voy a utilizar pongo el número del recurso que está en la plantilla anterior pongo la descripción por supuesto que es la misma que tenía de aquel lado y lo segundo y así voy armando lo que se llama secuencia pedagógica que no tiene por qué ser exactamente los números iguales que en la planilla anterior en la planilla anterior están los recursos y ahora lo que estoy diciendo es de estos recursos que tengo acá que son un montón voy sacando de esa canasta algunos que son los que a mí me interesan una vez que hago esto recién vamos a entrar a trabajar con Filmora para armar la secuencia la charla de Filmora la vamos a dar más adelante y así sigue o sea cada vez que vamos a trabajar con un recurso nuevo van a tener material a partir de ahora yo les voy a poner algunos videos que ya hemos dado algunos videos de las promociones anteriores que ya hemos dado y algunas actividades que ustedes van a tener que responder o sea yo voy a poner un video de esos en donde va a tener preguntas ustedes tienen que entrar al video tienen que responder las preguntas y automáticamente el sistema les va a decir si lo aprobaron no son preguntas de multiple choice normalmente son muy sencillas no son complicadas pero si tienen que pasarlas si tienen que pasarlas porque eso me garantiza a mí que usted por lo menos el concepto de lo que queríamos dar usted lo tiene así que tenganme paciencia ¿por qué? porque nunca he usado de una cohorte en otra cohorte un video que tiene preguntas en digamos con alumnos nuevos así que en una de esas ya les he puesto uno así que les pido por favor que entren a ese la herramienta se llama el puzzle y lo que les he pedido es que miren un video que dice cómo cambiar el nombre en Classroom si ustedes lo miran a ese video yo me voy a dar cuenta porque la plataforma me dice que me está digamos me cuenta si usted lo vio o no lo vio cuando tiene preguntas el video lo que hace es decirme cuántas respondió bien y cuántas mal ahora si las responde mal no se preocupe lo que voy a hacer más adelante es verificar quiénes respondieron bien y quiénes respondieron mal y en caso de que en el resto de las actividades han estado bien les voy a mandar la posibilidad de que lo hagan de nuevo para que la nota final en realidad no tomamos esa nota lo que tomo es si hacen la actividad si el método mío de evaluación es muy sencillo usted haga las actividades y si las hace ya me considero que las saben no necesito que repitan las cuestiones así que bien con esto hemos terminado repito buscan primero dominio escriben los dominios busquen y lean el material de la taxonomía de Bloom para que aquí me pongan el objetivo de ese material de forma tal que cuando nosotros lo carguemos y lo hagamos objeto virtual en el listado va a aparecer ese objetivo entonces otro docente puede decir esto me sirve complete estos campos luego se sienta un rato para esto vamos a tener por lo menos dos semanas a buscar recursos en internet ¿qué significa esto? yo voy a buscar en internet material y documento todo lo que encuentro y por qué lo tengo que anotar porque después me olvido de dónde está y digo ay no después lo voy a buscar no lo busca lo describe y pone dónde está no lo deje para después porque después se olvida y encontró algo que era fabuloso muy bonito y demás y no sabe dónde está entonces tiene que documentarlo se corta un poco sí se está cortando un poco cada tanto me aparece un mensaje por aquí así que si usted algo no lo entiende me lo pide y yo lo repito y por último una vez que ya tiene todo el material que se le ocurrió hace lo que se llama secuencia pedagógica que es cómo lo va cómo se va a ver aquí dice que es navegacional porque esto estaba también pensado para hacer páginas web pero en realidad esa es la intención entonces señores así de fácil es como vamos a hacer como vamos a documentar el guión del video una vez cantidad de recursos los que quiera mientras más busque mejor porque después selecciona de esos recursos que encontró selecciona los que van a ir en su secuencia a lo mejor usted encontró seis videos que le gustaron pero de esos seis videos a lo mejor le gustó un trozo de uno y usa el pedacito de ese video así que recursos todos los que quiera porque mientras más mire más se le va a abrir la cabeza para poder hacer cosas claro exacto si los recursos lo descarga de un drive en un drive coloca el enlace en drive porque lo que necesito es saber de dónde lo voy a ir a capturar luego si lo baja en su computadora pone la dirección de su computadora y qué directorio lo cargó o sea la idea es que usted aquí documenta lo que está necesitando aquí documenta lo que está necesitando o sea documenta mucho más material que el que usted necesita y después algunos de esos recursos que usted ya recorrió y vio y le dio idea ahora va a decir cuáles de todos los que encontró los pone aquí puede ser que usted haga algo sí por eso les voy a poner un video de alguien que explica muy bien cómo actuar en cámara y cómo explicar en cámara conceptos y bueno y usted utiliza que puede ser con el mismo filmor cómo hacer una parte del video en donde usted participe de hecho la sugerencia es que usted aparezca en el video porque eso hace que el alumno lo vea diferente si usted aparece en el video no solamente su nombre y su foto sino que aparece usted hablando o explicando algo indudablemente lo pone en otra dimensión con los alumnos donde dice contenido ya sea foto y otro que va a ser utilizado claro contenido foto video texto otro eso si número de recursos supongamos que yo encontré del otro lado el recurso 8 que es el que voy a arrancar pongo aquí el recurso 8 y aquí pongo que era una foto o que era un video y aquí lo describo es lo mismo que puse antes hasta ahorita puedo escuchar lo del video y esos son temas de uno mismo de algún tema de gusto propio no perfecto aquí me dice Michael que los temas los define usted que tema quiere hablar lo define usted usted pone que quiere de que quiere conversar en ese video 3 minutos 8 minutos no se pasen de eso porque los chicos no atienden más que ese tiempo muy bien y una vez que hicimos todo dominio recursos y secuencia ya van a tener muchísimo más material para que ustedes empiecen ya a armar su video utilizando Filmora Filmora es una herramienta que yo les voy a proveer que les voy a decir inclusive cómo eliminar la marca de agua para que ustedes puedan trabajar tranquilamente haciendo su video educativo muy bien aquí hay gente que recién está entrando se escucha bastante cortado sí desgraciadamente no puedo hacer nada porque yo estoy transmitiendo bien pero cada rato parece que se va y se viene la señal este video yo lo estoy grabando pero todo esto también está en otros videos que ya les he puesto y que están bien así que bueno con esto hemos terminado la charla de hoy hay que tener licencia sí muy bien aquí me pregunta Mayra si hay que tener licencia de Filmora Filmora tiene una licencia si usted no pone la licencia y usa la parte gratuita le va a aparecer una marca de agua que desluce todo el trabajo yo les voy a dar la versión 9 y les voy a dar cómo eliminar la marca de agua ¿sí? que es un proceso muy sencillo y con eso y con eso vamos a trabajar muy bien aquí dice que no pudo accesar al puzzle les había dicho que era la primera vez que lo ponía de una plataforma en otra así que me viene bien que me avisen que no funciona ya voy a mirar qué es lo que es y le voy a y le voy a informar y si no lo tendré que hacer de nuevo Claire no hay ningún problema Claire Gustavino es el que dice muy bien estoy atento a lo que me pregunten porque ya dejo de compartir la pantalla para que hay gente que está recién entrando lamentablemente bueno lamentablemente se pasó el horario paro paro de emitir y les pido que todo el que quiera me escriba algo o abre cámara o micrófono y habla porque no hay no tengo problemas ¿está todo claro hasta ahora? sí profesor muy bien parece que la única que me ha estado escuchando buena noche le habla el euterio muy bien el euterio todo bien esa plantilla que usted estaba presentando ahorita ya lo subió o hay que esperar está 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 busque busque ustedes todo el material que yo les enseño cómo usarlo ya está subido en la plataforma gracias creo que está en la clase 2 o en la clase 3 pero ya está pero tiene que bajarlo o sea usted la mira la baja y la procesa fuera de la plataforma porque si no la va la va a cargar en drive y la van a usar entre todos y no es así tiene que bajarla y procesarla solo con un Excel es una plantilla de Excel muy simple profesor tengo una fecha de presentación todavía no la pongo la idea es en esta semana ver si ustedes empiezan a trabajar esa el pedido de que suban la plantilla lo vamos a hacer como en la clase 7 más o menos y recién vamos por la clase 3 en teoría así que no se preocupen yo les voy a ir poniendo material para la clase siguiente para que ustedes lo miren vamos a hacer una charla cortita la idea es que sea cortita y luego vamos a y luego vamos a poner fechas de vencimiento de cada una de las tareas profesor un aporte si por aquello de que no tengan licencias de Microsoft en sus computadoras pueden bajarlo guardarlo en el mismo gmail el mismo gmail tiene un área para guardar documentos correcto se llama drive el mismo gmail tiene un drive en ese drive lo pueden almacenar aquí me dice que su profesor no ha subido su clase al classroom no he conectado tiene razón he puesto la actividad en el puzzle pero todavía no la conecto tiene razón por eso les decía que esta primera práctica la he puesto solamente para mirar yo cuando termine con ustedes voy a hacer esa tarea y va a estar disponible para que todos la vean que más que más hay alguna duda hasta ahora todo bien no sé cuántos somos en este momento pero bueno somos cuántos tengo conectados en este momento 43 bueno hay gente que está entrando recién lo lamento por ellos no hay no no profesor las conferencias de qué tiempo serán y cada cuándo todos los sábados la idea es todos los sábados y la idea es que sean no más de media hora porque el material yo se los voy a ir colocando y la idea de reunirnos un ratito los sábados en esta misma hora todos los sábados es a los efectos de sacar alguna duda doy un pantallazo general y saco dudas por lo tanto les pido que el material que yo les puse lo miren antes así es más fácil bien muchas gracias no por favor alguien más no sé cuántos somos eso es lo que me tiene mal porque no no puedo ver no puedo ver cuántos somos 44 44 44 ah bueno es que ah ya sé lo que pasa es que es que tengo tengo el el pie del window me aparece y me tapa la cantidad de participantes perfecto muy bien por ahora eso es todo espero que que esté claro cualquier cosa vuelvo a decirle entran al al telegram ponen la inquietud y cualquiera que tenga la respuesta la contesta si no es necesario que esperen a que yo responda cualquiera es aprendizaje colaborativo y vamos a ir aprendiendo en conjunto hasta aquí todo va perfecto estoy viendo los 44 conectados así que es algo de todas maneras les cuento en total tengo casi 500 inscriptos con lo cual esto me va dando una pauta de cuántos son los que se van a recibir así que pero siempre pasa igual siempre pasa igual sobre todo cuando esto es gratis hemos planteado en la universidad de que el próximo curso vamos a cobrar monto por inscribirse y si termina le devolvemos el monto si no termina porque después ponemos gente a que nos ayude entonces esa gente hay que pagarle y si no vienen no me sirve como indicador así que bueno eso es todo buena noche profe una consultita existe algún listado se va a hacer algún listado para verificar si parecemos registrados o algo así hay hay un listado que ha hecho cada una de las universidades la universidad estatal a distancia ha hecho un listado para entregar yo no sé si todavía está abierto para entregar el certificado de este curso pero con una homologación que ha hecho la universidad yo he presentado toda la planificación a la universidad estatal a distancia y ellos creo que la han aprobado y les van a entregar un certificado hecho por la misma universidad además del que vamos a entregar desde la universidad de San Juan y para la gente de Panamá han hecho lo mismo y la universidad de Chiriquí les va a entregar un certificado propio para lo cual había que inscribirse en un un formulario que ellos colocaron está bien pero eso no lo manejo yo los dos de las universidades no lo manejo yo yo voy a entregar el certificado todo el que cumpla con las condiciones yo le voy a entregar el certificado y a cada universidad le voy a mandar el listado de las personas que aprobaron en el caso de la universidad estatal a distancia el curso es gratuito en el caso de la universidad de Chiriquí tiene un costo ínfimo y yo supongo que es para ir generando un recurso para cuando podamos hacer alguna actividad presencial más adelante así que bueno alguien más tiene alguna duda a ver voy a ver los chat bueno aquí me dice sí muchas gracias todo bien todo bien buenas noches buenas noches todo perfecto listo disculpe sí para confirmar el tema de cómo uno aparece eso de editar nombre en el Classroom yo quisiera por lo menos de mi parte saber cómo cómo estoy registrada porque yo trato de hacer paso a paso pero es muy simple cuando entra en Classroom ahí le aparece el nombre de usuario es que yo lo tengo acá en mi Gmail y en donde me dirijo a Classroom pero bueno por eso eso es fácil de verificar es como usted está en Classroom entra en Classroom y ahí le dice qué usuario es usted y si no o si no vea el video que le voy a que le he puesto para que cambie el nombre y bueno y hace la operación pero ese video lo van a tener disponible entonces dentro de un rato la grabación quedará en Classroom sí señor la grabación va a quedar en Classroom y se llama se va a llamar refuerzo se va a llamar refuerzo ok de todas maneras bueno yo aquí en Costa Rica voy a tener que ir directamente a la Universidad de la UNED porque he hecho consulta pero no me han indicado yo en algún momento creí que consideré que llene el formulario pero sin embargo no aparezco todavía dentro de espere en donde no aparece en donde no aparece aquí donde dice personas o verdad donde está la no 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 espere una cosa es que se inscriba usted conmigo y otra cosa es que se inscribe en el formulario de la UNED ese no le sé decir porque no lo manejo yo ajá ajá está bien de todas maneras este la persona que sabía de ese tema es la Magistra Angélica Cordero está bien en el caso de la UNED de la UNED sí porque le van a dar un certificado especial que tiene validez interna en la UNED y tiene validez interna en Costa Rica sí pero va a recibir el de la UNED y va a recibir el mío así que no hay problema el formulario de la UNED aquí me describen que ya está cerrado le pusieron una fecha tope este y bueno parece bien no sé cómo agregarse cómo agregar ni sé quiénes están eso no como no es un tema que a mí me interese yo no lo he pedido ni nada por el estilo porque yo lo que hago es si hacen conmigo la universidad mía les certifica punto y ellos lo han hecho adicional si es que nos díganle yo que si tengo un poquito de alcance con la formación de la UNED en algún sentido en términos académicos y profesionales si es una de las universidades más por decirlo así relevantes para el país pero entonces igual voy a tratar de ver como ojalá verdad que esa lista que uno mandó bueno buena teoría la lista que están ellos me imagino yo gestionando entonces también uno está ahí pero pero igual muchas gracias profesor muy bien mire aquí lo que dice osman que me parece interesantísimo dice se debería modificar el nombre en classroom utilizando el mismo nombre del formulario de la UNED y con ello el certificado que entregamos nosotros y el de la UNED es es igual de toda manera cuando ya estamos terminando con aquellos que están en condiciones yo les voy a mandar a requerir la confirmación del nombre y del número de identificación nacional para que así salga el certificado nuestro pero eso lo voy a hacer al final porque si lo hago al principio me lleno de gente y después si no completan o sea lo hago casi al final clase 8 clase 9 por ahí vamos a pedirle ya los datos definitivos por ahora ni se preocupen tienen que estar en el otro listado eso es otra cuestión en el listado porque la UNED hace eso porque hay gente que le da puntaje adicional el certificado hecho por la UNED y porque el de la Chiriquí creo que es por la misma razón creo que es por la misma razón muy bien correcto aquí hemos terminado no hay más no hay más bueno nos vemos entonces estén atentos a la semana hagan consultas pregunten no se tienen con la duda y cada vez que alguien el certificado que yo doy es internacional sí y no se queden con la duda todas las dudas las plantean por el grupo y alguien en el grupo con buen ánimo les va a responder ¿qué fue? listo estaré preguntando bastante sí Michael no hay problema no hay problema bueno que anden bien que anden bien nos vemos chau 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 el sábado que viene hasta luego profesor buenas noches saludos desde Costa Rica gracias buenas noches adiós buenas noches chau Indira hasta luego adiós adiós chau chau hasta luego profesor buenas noches bendiciones a todos buenas noches hasta luego